El negocio de la democracia, segunda parte. Es ya un hecho que el Instituto Estatal Electoral prescindirá durante las elecciones de este año de una empresa especializada en el PREP y lo harán ellos mismos, utilizando de manera directa alrededor de 20 millones de pesos para la compra de computadoras, software y otros implementos, así como la contratación de capturistas. Por supuesto, todo ello se hace sin licitación. Y cosa curiosa, a través del responsable de informática Jesús Jaime Carachure, quien solo le rinde cuentas a la presidenta del IE, Clara Beatriz Jiménez, a nadie más. Pero Clara Beatriz y Jesús Jaime están ya en la mira de la Fiscalía Anticorrupción por contratación de familiares y amigos de ambos en el área de informática, para lo cual no han tenido empacho en realizar infinidad de despidos injustificados. Además, se ha detectado un incremento de 9 millones de pesos para la coordinación de informática, por supuesto manejados por Jesús Jaime Carachure, dinero destinado en gran medida a servicios personales y la ya mencionada contratación de cuates y familiares, muchos de los cuales no tienen ni siquiera nivel de bachillerato y muy difícilmente conocen el manejo de una computadora. Ya no hablemos de cumplimiento de requisitos de paridad. La única formalidad necesaria para la contratación es contar con el visto bueno del coordinador de informática.